La primavera llegó, la luz ya es mi señor La fiesta ya comenzó, está en el corazón Este es el tiempo de la alegría, de los colores y del amor Este es el tiempo de la armonía, suena en el aire esta canción La primavera llegó, la luz ya es mi señor La primavera llegó, la luz ya es mi señor El canto regresó, este es el tiempo de la alegría, de los colores y del amor Este es el tiempo de la armonía, suena en el aire esta canción La primavera llegó, la luz ya es mi señor La fiesta ya comenzó, está en el corazón Este es el tiempo de la alegría, de los colores y del amor Este es el tiempo de la armonía, suena en el aire esta canción Gracias 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 Gracias